Bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy Santi pidió grabar Su primer partida de Minecraft ¿Qué es eso Santi? ¡Un Enderman! ¡No! ¡No miras los ojos! ¡No miras los ojos! Descapate, rajá de ahí Bueno, arrancamos bien jugando ¿Cómo se juega? ¡No hagas un video! Ah, perdió ¡Arrancamos! No, pero si no, ande la huella suja Bueno, bueno Es de día, vos pillaste, hizo de día Es de día Lo que tenés que hacer es un refugio, ¿o no? ¿Vamos a hacer un refugio? Anda, cortá troncos Cortá troncos Cortá madera y armá un refugio A ver cómo están mis enemigos Que más no sé Dale, dale Ahí está Guardá los troncos Madera, madera, dale Buscá madera, más madera Más madera Tengo una pregunta ¿Y si haces un refugio con algo existente? Por ejemplo, aquí con este tronco ¿No quedás refugiado si haces algo y te metés adentro de la parte verde de la copa del árbol? Listo Cuatro Listo Dale, tres dice Dos Te queda uno Te necesitas mucha más madera Lo veo creado Mirá lo que hice Ahora tengo tres Tengo tres Tengo seis Más Más troncos Busca aire en mi inventario No, no, no No, dale, dale Seguí buscando Este es mi historio A ver Esta es la mesita de granseo No Estaba talones de jungla Ahí, vení ¿Qué? 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 Pará, buscá más madera Tienes cuatro troncos Cuatro bloques de madera No Con eso no vas a poder hacer Más troncos Hago mucha madera Mucha madera Mucha madera Qué bueno, pero por ejemplo Ahí que hay un huequito ¿No puedes hacer como un cerco con la madera Y ese es tu refugio? Sí No sé, pregunto No sé ¿Vos qué decís a mí? ¿Sí o no? Sí Listo Vámoslo No Me he feito las carcas Me he feito Me he feito Me he feito las carcas Papá, mirame cómo me ha hecho Muy bien Así se he feito Bueno, acá tengo mucho más de vista Bueno, dale Tenemos un montón de troncos Ahora lo mato Tengo el 16 Sí Sí Papi Papi Mira Ay, ¿qué es eso? ¿Motor? ¿Motor? ¿Un esqueleto? Sí Un arquero, matalo, matalo Matalo Arquero, matalo Arquero Dale, chaval, tiene un flechazo Pero cabrón, sigue en el día Dale, matalo, andá a buscarlo, buscalo Dale Matalo, matalo, matalo Dale, matalo, matalo ¿Lo mataste y quedaste al arquero con la flecha? ¿Lo está disparando? ¿O no? Ay, se le dio fuego Se está disparando Porque el día se cubre Resistir con los familiares Ah Se está disparando Te mató Regenerar No, ahí quisiste salir Papi, papi Papi Papi, acá te puse un poquito Bueno, gracias, mi amor Corté todo lo que no fuera No, 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 no Tengo que volver a ir a mi árbol Bueno ¿Y entonces dónde morí? No sé dónde morí No tenés nada Inventario cero No, 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 no Venga, ahora sí Papi, ¿me vas a hacer una búsqueda del tesoro? Vos hacé lo que quieras Pero si te agarra la noche te mata Pequito Dale, 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 vamos Hay un cerdo ahí Podés matarlo y tener chuletas Comida, alimento Es cerdo rojo, ¿qué allá qué es? Uy, hay un monstruo ahí, lo vi me parece Uno negro, a ver Ahí lo ves ¡No es, hermano! Ah, no, es un caballo ¿Es el rojo o qué, Santi? El rojo que está ahí atrás Es un árbol ¿Un árbol? ¿Una frutilla? ¿Se come? Sí Pero si viste muro negro Bueno, ¿tú has visto el paseo en el campo que estás dando? Sí Bueno, ahora armá tu refugio, por favor Ya está, ya paseaste un montón ¿Cómo te ha ido a la vez? ¿Cómo te ha ido a la vez? Una cueva Una cueva ¿Cadiste y te parecíte a ti está disparando? Medio por así Ésta, ahí la rellenaste Es ok Líse, yo te lo leo, yo te lo leo Hablándes en Raúl y no tenés nada igual Ah, y la batería se está acabando Vamos a buscar un cable Ay, me falta comer Me falta comida, va bien Bueno, matá al cerdo Pero si ya estoy lleno de cerdo Una oveja Pero es el mono Mata Hay dos ovejitas Un, dos, tres ¡Tres! ¡Vamos! Mata la, mata la oveja Si tenés a ti, ven ¡Ven! ¡Vení! 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 Y ahora no se puede casar ¡Vení! ¡Vení! ¿Qué? ¡Vení! 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 No querés pasar de nuevo, dale ¡Vení! 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 No tenés nada de inventario No tenés madera No tenés tierra No tenés nada ¿Dónde sacaste el mapa del tesoro? No, no sé ¿Tenemos antorcha? No hay nada, hijo Está vacío ¡Qué bueno encontré! ¡Qué bueno encontré esto! ¿Qué? No sé ¿Estás cavando? Es piedra eso No la vas a romper más ¿Qué es esta? ¿La piedra? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo terminé de romper! ¿Lo vas a esconder ahí? ¿Cuando llega la noche? No, pero está llegando Entonces no pierdas tipo eso Cortá madera Que es lo más fácil Es rápido Podés tener inventario Un montón de madera Y podés hacerte un refugio Con madera Uy ¿Ves cómo salí de ahí, hijo? ¿Cómo salí de ahí? ¿No podés salir? ¿Querés reiniciar? ¿Querés reiniciar? ¡Hay un arquero! ¿Dónde está el arquero? ¿Dónde está el arquero? ¡Ay! ¡Te mató el arquero! ¡Cogí la comidita! ¡Pimero con esta comidita! ¡Eso es... ... ¡Ay! Te da lana a la oveja ¿Murió? ¡Ahí está! Pobre oveja Dale, matala una vez, así que no la ves Ahí está, te dejó lana y te dejó comida Ay, tengo buenos a comer Bueno, dale ¿Cómo era? Vos me contaste que había que hacer una cama ¿Y eso blanco que es? ¿Y eso blanco que es? ¿Qué es? Lana ¿Pero que llevas la lana en la mano? Sí, llevo la lana en la mano ¿Pero es que la sueltes? No, no la sueltes ¿No podés guardarla? ¿Y dejarla? Bueno, la va La va Te va a dar frío, porque vas a necesitar la lana para abrigarte ¿Hay lava abajo? Sí, probablemente sea lava ¿Qué es lava? Mirá No, no te pierdes Porque si no pierdo todo Claro, vas a perder Papi ¿Qué? Si 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 No Si Si Hay una gallina Matarla Suelta el cuero cuando No Pollo Gallina, suelta plumas cuando muere Y pone huevos al azar ¿Podemos atrapar una gallina? No, dejá de matar animalitos indefensos Arrame tu refugio Está fuereciendo No, mamá no va a tener rales Vamos, ¿me acompañás? ¿Qué pasó? Dice, si colocas dos cofres juntos Crearás, no sé Ahí está Dos cofres juntos y te decía que crearás algo Bueno, nos despedimos Del primer video de Minecraft Que se suscriban Que le den likes, que comenten Y que le den click aquí abajo Ahora en la campanita